buenos días la ruta que vais a ver hoy es una ruta de nueva creación de este año 2023 el pras 314 yo hice esta ruta pero me desvié para subir al pico figares que quiera que la normal es circular tiene unos 220 positivos sin el pico vamos a pasar por un trazado de un ferrocarril minero muy guapo con túneles y es digno de ver así que os animo a venir a hacerla venga dentro vídeo buenos días desde la foz de morcín hoy vamos a hacer una pequeña ruta de reciente creación un perre nuevo el pr as 314 que va desde aquí desde la foz de morcín recorre el antiguo trazado minero que iba hasta la pereda por aquí iba la vía del tren está toda esta recta de la vía del tren iba hasta la pereda en la zona de mieres y después daremos la vuelta por arriba subiremos hasta figares y bajaremos paralelos por la collada la zona de panizales para volver aquí aquí tenéis las antiguas tolvas del pozo mon sacro y aquí se quiso hacer estas pasarelas son nuevas de hace unos años se quiso hacer el museo del queso pero al final bueno así se quedó bueno pues continuando el camino hacia el pozo mon sacro lo que quiero enseñaros es el alcantarillón se le llama así esta poza que hay aquí del río del río llamo río riosa como lo queréis llamar más arriba el río se mete por debajo del pozo mon sacro o sea desaparece literalmente y sale aquí al alcantarillón bajo tierra una vez visto el alcantarillón vamos ya a iniciar ruta bueno imaginaros que por aquí va la vía férrea la ruta nos mete aquí a la izquierda por esta senda fluvial aquí en la foz de morcín se corre el que es para mí uno de los trails de 10 kilómetros más guapos y más duros de asturias el trail afoga el pito paredes de peña manteca y aquí estaría arriba el mon sacro desde esta pequeña senda fluvial se puede bajar perfectamente al río zona de pesca sin muerte recordad por allí donde las casas iba la vía férrea salimos aquí al polideportivo por ella arriba donde aquella casa que está allí iría la recta de la vía del tren la vía férrea continuaría detrás del polideportivo se pegaría allí a las paredes y empezaría a cruzar túneles esa parte creo que es privada y por ahí la ruta no pasa la ruta nos saca a la carretera a s 231 cruzando el río por este puente salimos a la carretera general la foz de morcín pueblo ejemplar no sé en qué año se ve aquí perfectamente la foz de entrada al pueblo otro dato curioso es que aquí hay unas cuevas con pinturas rupestres si os fijáis está vallado protegido aquí también la entrada está por aquí yo había leído hace tiempo que pidiendo las llaves a alguien te las enseñaban la verdad que no lo volví a mirar más ahora seguiremos la carretera para abajo hasta la pequeña aldea de la puente una aldea que los últimos años se arregló para el tema de apartamentos rurales y es preciosa pequeña pero preciosa seguimos hacia la puente llegamos a la puente con sus casas rehabilitadas mapita de la ruta el río abajo y nos metemos aquí a la derecha abandonamos ya la a s 231 vamos dirección a por rimán iremos por aquí nos meteremos a la izquierda para acoger la vía férrea otra vez como detalle aquí en el pueblín tenemos un antiguo molino el río ahora queda a nuestra izquierda llegamos a la esplanada del cementerio cogemos un poquitín de altura y ya estamos otra vez en lo que era vía férrea los túneles cruzaban esas montañas entrada a la foz de morcín si seguimos la carretera para arriba llegamos al pueblo de el Praikín y más arriba podríamos enlazar con el pico yosorio cementerio al fondo el pueblo de panizales como se ve por aquí el trazado es falso llano para la vía del tren y continuamos y aquí empieza lo más bonito de la ruta tras dos kilómetros entramos en los túneles de la antigua vía antiguamente hace unos años hace 10 años así estaba lleno de baches con unos charcos profundos lo han rehabilitado y ahora se puede entrar y disfrutar de ellos ahí está entramos saltan las las luces y a caminar no se ve mucho está claro no sé si se ve bien pero tenemos tramos de mampostería y tramos de roca viva allí panizales a la derecha de la subida a la aldea a la pequeña aldea de Porrimán seguimos por el trazado a los pocos metros de salir del cruce de Porrimán tenemos aquí las mazas de morcín antiguas colominas mineras seguimos pasamos este pequeño puente que baja las mazas pasamos este pequeño puente que baja las mazas estos pasos creo recordar que se construían para pasar a fincas superiores en la montaña arriba el pueblo de la collada abajo las mazas de morcín y entramos en otro túnel creo que este cruza el monte los robles o la zona de monte conocida como los robles a ver si funcionan las luces porque quiero recordar que este si es largo vaya pues no funciona así sí uff que frío bueno como veis aquí final no se ve pero las luces funcionan muy bien perfectamente se ve más de lo que se ve aquí con la cámara el ojo en mano tiene más visión nocturna el agua subiendo por la roca mira que lo recordaba largo pero no tanto bueno llegamos a esta zona entonces entiendo ya que está acabando ahí está sí señor bueno ahora vamos a ver una cosa que yo no conocía el calero del rotellón el rotellón supuestamente es esta parte del monte que está aquí enfrente y por eso se llama así el calero y un calero bueno es un una construcción para hacer cal allá abajo la carretera otra vez un saco de atrás vamos a bajar a la depuradora y empezar a subir dirección Figares y ahí el pico Figares que si veo que está bien el día subo hasta él venga seguimos mira que guapo limpio con información la ruta ha continuado para abajo calero del rotellón una foto antigua construido en 1918 aquí también existía una zona de cruce de trenes voy a seguir para adelante un poquitín a ver si veo la entrada del otro túnel creo que no se puede entrar pero por probar no pierdo nada supongo que ahora usarán para tema de guardar ganado o algo volvemos al calero seguimos indicaciones hola chicas y para abajo bueno ya estamos viendo el puente es un antiguo puente de aquí de hormigón para cruzar y directamente cruzamos y vamos a hacer ahora todo el positivo de esta ruta que es de aquí a figares doscientos y pico positivos ¡Gracias! Pico Fulgares Subida pindia Pero corta Ahí detrás ya estaría metida la cantera del naval Y al fondo por donde iba el trazado minero Continuamos ascenso por la parte más dura de la ruta Llevamos un rato subiendo con una muria a nuestra izquierda Sin problemas Kilómetro casi 6 Figares Vamos a parar aquí ahora A quitar el chivasquero A comer y a beber Bueno, estamos en Figares En medio del pueblo Y ahora ya Para arriba Para intentar subir Al pico Figares Esto exactamente creo que es el principio De la sierra Los Reconcos creo que se llama El principio de la sierra de la Gobia Salíamos del pueblo en este horrio Mira que bonito Qué guapo Qué guapo Lámpara de la mina Para lavar Hoyas Molinillo Esto no sé si es una trampa para ratones De todo aquí Piedras para afilar Madreñes Mira, un patinete de los viejos Qué guapo Una bicicleta antigua también Bueno, un museo Un pequeño museo Enográfico Como quien dice Seguimos para arriba Un saco ahí al fondo Y ya Salimos del pueblo Tramo de hormigón duro Venga, para arriba Último tramín Zona parriosa Tola S231 Las paredes de la cantera del Naval Nos queda un cachín todavía por llegar Pero mirad Ya tenemos aquí la zona del Gatu Del... Se fue este pico que está enfrente de Santa Clara Es tan guapo Que quiero subir Santa Clara de Morcín Vistas guapas, eh Y el Monsacro La subida Por la Collada Al Monsacro Llegamos a esta última antena Y para arriba Esta es la montaña que atraviesa El trazado minero Para ir a la pared Y el pico pico Pues estará ahí, supongo La cima Pico Figares Y coronamos Ahora sí Cima Hoy nuestra función Era hacer el PR nuevo Pero mira De paso coronamos aquí Torlazola de Santa Ulalia De Morcín abajo El pico Castiecho Me acabo de acordar el nombre ahora El Gatu El bustillo Donde va la carrera De la Sierra de Yagos Pico más alto de Soto Rivera Se me fue El Magarrón Aquí estamos Bueno, ahora nos vamos a aproximar Allá a la ladera Para que veamos La cantera de Peñamiel Que es espectacular Rodeado de buitres La cantera El naval Mirad que pedazo de corte En la montaña Por ahí dentro Iba El tren Por donde El trazado Por el que discurrimos hoy Y no sé qué altura Pues se mete por aquí Y continúa por dentro Recorriendo todo esto Que es el monte de la frechura Y llegando a la pereda Ruta que también está en el canal Que la hice Hace poco Con Morián y con la cría Bueno, volvemos sobre nuestros pasos Regresamos al centro del pueblo Y bajamos para abajo Dirección La Cuallada Con sacro bajo las nubes Al fondo de la Mostallada Llegamos al cruce Arriba Figares Y aquí la carretera de Calvin O Calvin Y aquí tenemos las señales Izquierda Kilómetro 9 Llegamos a este cruce Seguimos por izquierda Salimos de ahí empapados Y llenos de telas de araña Bueno, aquí hay un cartel De la Cuallada Bueno, pues nada Seguimos señalización Nos metemos en el pueblo Y seguimos Otra vez mirando por los montes De la AS231 Pueblo de la Collada Abajo es donde está La primera parte de la ruta Salimos de la Collada Y para abajo Bueno, yo creo que ya Esta es la última parte ya de bajada No hay más señales Pero entiendo que es por aquí Bueno, llegamos Últimos metros Cuidado con aquí Con no resbalar Está todo muy húmedo Aquí estamos La carretera que sube a la Collada Por la 231 Por la AS231 Por lo de Panizales El monte donde estuvimos antes En el Pico Figares Es la zona por donde vinimos Y ya Nos metemos aquí a la derecha Y para arriba Para la Foda Morcina Pues ya acabando Nuevo PR aquí en Asturias De este año 2023 Vamos para la Foda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!